¿Cuáles son los puntos específicos donde se va a vacunar el día sábado y domingo? Bueno, aquí en el cercado, en el día sábado, hay puntos en Fonavi, en el Mercado, 28 de Julio, La Rivera, Asovicen, La Portada y entre otros. Y a la periferia está Señor de la Soledad, está Juan Velasco 1, 2 y tercera etapa, está Santa Rosa Alta, Santa Rosa Baja, que son puntos fijos en los cuales tenemos. ¿En esta zona van ahí casa por casa? No. ¿Va a haber un sitio específico? Claro, a lo que me refiero con puntos fijos es que, por ejemplo, yo diga Santa Rosa Alta. Entonces van a estar de repente ellos en la parte del parque, ¿no?, colocados en, por ejemplo, una esquina. Y nosotros vamos a pasar perifoneando para que los dueños puedan traer a sus mascotas, ¿no? Y ellos se puedan acercar ahí y en ese punto fijo ellos puedan brindar la vacunación. Recordarles que se les va a dar un collar y un carnet de vacunación respectivo para que figure ahí que se ha sido vacunado. Recordarles a la población también de que es una campaña gratuita en este caso y que ellos no van a aportar dinero para eso. Sí, es totalmente gratuito, aquí no se cobra por la vacunación. Además, no solamente estamos saliendo nosotros, sino a nivel nacional está haciendo esta campaña de vacunación. Así que en Lima van a estar vacunando, en Piura, en Cajamarca, en todos lados van a estar vacunando. Y nosotros también aquí en Chancay. Claro, la responsabilidad, como dijimos anteriormente, es de nosotros los que tenemos una mascotita en nuestra casa, ¿no? Porque es parte de la familia y tenemos que cuidarla. Claro, si una persona se hace acreedor de una mascota, tiene que ser responsable con esa mascota. Y no solamente brindarle abrigo, brindarle comida, sino las vacunas respectivas que merece esa mascota. En este caso, nosotros estamos enfatizando contra la rabia. Sabemos que de repente en nuestro país ya se han presentado casos de rabia a nivel de caninos, pero también se puede presentar a nivel del ser humano. Y lo que nosotros estamos tratando de prevenir es eso. En nuestra jurisdicción nosotros no tenemos rabia. Es por eso que nosotros, a través de la campaña de vacunación, brindamos de forma gratuita esta vacuna, ¿no? Que tienen que traer sus dueños a su mascota con su bozal, con su correa, para que no haya desorden, ¿no? Y puedan ser vacunados. ¡Gracias!